¡Suscríbete! 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 en la descripción del alfón 101, barco paslli, la distancia 231.0 8,5 27 27 grandes armales, grandes frescos, cafe 1€, periguitas en éxodo y después de los viajes venimos y veamos en isla, no veo en isla se puede ver a ver como se veamos en la pieza, fotos, buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 No. No, no. No, no. No, 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 no. Esa me si me ya. Segundo ya si. Sí. ¿Vale? Esas. Entre. ¿Vamos a pasar a una, si? Ya sabes si. ¿Vamos a pasar la rena? ¿E? Hay una que necesidad, ¿Puede que todas estas son anipostas y no pueden ser adecuado por un adecuado adecuado? ¿Mas hiciste que englimatías? ¿Mas hiciste que...? ¡Caulí ánthrope, lo hicisteis! ¡Aneuro, lo hiciste! ¿Ti no se pude? Mi álice, es lo que se pude con el propósito, que hiciste una cúbenda, acústican echimieras apópses... ¿Egú, qué quería hacer? 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 ¿Egú, qué quería hacer con su cuál es el favor del acceptance de la contracte? Conteše, es el favor del mensaje en la parte de la Espaquitia y la gente a sea, ¿Puede que ponga... Eicio. No, este es el miembro. Ester es el gobierno de expiado. Ester es el marketing. Ester es el gobierno de expiado. No es al negocio. Tal vez ha subido. Hijo de... Un negocio. Es el negocio. Es el negocio. En suelo. Conseguido. Al 운동ar. Ester. Ester es el negocio. Ester es el negocio. Ester diseñador de la casa. Yer este negocio. Yer este negocio. Ah, ¿no? No, al mundo tiene que grabar. ...es después de que pueda hacer este tipo... ...que hacer unimoso... ...y el imelos, donde pasa es que no hay en los mato... ...y el imelos. Los matoes. ...pasí, que cuesta es la locura, cuando estaba asimiladas. Aviado a las personas que se 1946. ...Precí con todo el rey o cada uno. Trasas tal como hacemos. ¿Verdad peor? No, 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 sí. Me poni al bambú. Un salatí, un chocará. Un poltergolico, ¿qué te necesita? ¡Tede, perfecto, no! Adresante. Para estar aquí quiero estar aquí. Adresante. Mi punto en la lección de la ciudad era... ...may HobartIeco. ...cuál es la la vida de la luna de la Lléia. Y... ...y... ¡Gracias! 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 Sí, es un tema Porque, puede decirles que hay un una persona de ruso de apoyo a versiones deFT su verdadero ¿Puedo? No, es todo lo que os mencionaste. ¿Puedo? Pues, pero... En el caso de la... ¿Puedo decir? Sí, claro... Eros que un número es importante... Para mí, el que me interesa es... lo que no sabemos del ácido de los que les exigieron. ¿Puedo decir? Sí, un número de que a continuáis de esta situación. Y, por supuesto, el que es un número de que hacía... Y, por supuesto, el que es el ácido en la referencia es... ¿Qué hay un número de clases de clases? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Tú te dejarás de la clases de clases de clases? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Por ejemplo, los que hablan ellos no han estudiado en esta bujama. Me dijo que sobre todo el tema, que no tienen la capacidad de poder... Tenemos una website, una obra, no hay una brejo con gente, no hay una brejo... ¿Democritia no hay? Es la izquierda, ¿no hay? ¿Puedo hacer lo que queremos? Que sí, la democracia hemos, la izquierda he, pero para mi me parecia me involucrarse a pegar un pecado de deاتro. ¿Cuánto? E después por medio de atraso, lo recuerdo. Sí. si nos damos me lo atéjame me hace un entupo si nos damos todos los diputados se nos damos si nos damos que el que cada se va a pasar si nos damos a mi me y me No, porque yo le tengo alido aleluos para este trotzdem hay Kenji Camón. Él dijo que es tu Battle. Dios. Él me basado también aquí con este Wario. Clair después de? no, 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 no. no, 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 no. no, no, no. de acabo de hay caer en el poblecito de miro50? no, nunca. de caer en el poblecito de miro50. de caer en el poblecito. de caer en el poblecito de poblecito de muro 50% de miro50 si eres wijo. al que el maestro al que me atrim juntos. ¿por qué no? de caer en el poblecito de puro, porque por el primer tiempo que podes para ser el hijo de su madre a su su baño y la calias por si ya has llegado a ti por una sola espalda no te quito. bueno, estoy seguro porque son feliz es que en este momento tiene que perder mas nada y en un tan bonus no podemos bezlan asear de asigni ahora veremos cualquier bela soy masculino pero ya se kullanan asignia cuando hacemos entonces nosotros slo manual se da No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 939 Metrópolis 95,5 Ese pánca me los primeros Ese en la cifra 9.55 y 9 El módulo de la cifra de los romanes, como dice el Arturo es que los cifra la cifra de la cifra para las cifra de la 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 cifra Están muy tímida la escena del podocio. ¿Cúper y el Thyrós? Sí. Sí. Pero en el lexiguo, claro, el Thyrós estaba mucho más cerca a mí. A mí no me amaba nunca el anúncio podocio. ¿Puedo decir? Yo quiero, claro, ahora me he estado aquí y ya, ahora me he hablado mucho. El physical game. Dejadí, la команda que se muestra con un equipo. Si, la compañía de que se muestra con un equipo. Los que muestra con un equipo. Los que no pueden ser casi todos los que no pueden ser. Pero que ni el que se muestra con un equipo. Y esa es la compañía. Dejadí, el Thyrós. Sí. Sí, pero, la compañía. Sí, la compañía. Yo, por ejemplo, uno de los 10 años. Se muestra, ¿qué es el Podósforo? Sí, claro, la compañía. Los Águeres. S.W.I.P.O.V.A.L. 5—7—7—7 24—7—7 22—8 22—9 22—8 22—9 22—9 23—9 -"Edó..." No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entonces, aquí se muer, había algo más grande cuanto a que haya estuario. Conseguí a enseñar que iba a ser parte de 50 años, que como as su país, yo no quería decir el seguridad que estaba en el gobierno en el estado de la economía sin embargo. ¿Dijo de la economía? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mihaelis es mi nombre. Nasegada. Bueno, quiero abrir un otro comentario. En cuanto a el Sambídi y la propiedad que llegará a España. Ese es la democracia, ese es la democracia. Ese es la democracia, ese es la democracia. ¡Vasílis! 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 Sambídi y la propiedad civilización. Yo me lo sé. Fasío. ¡Vasílis! Bueno, ¡Mimilante! No hay un emprendedor, como usted no es una nueva vida. No tiene que tener un crédito. ¡Mimilante! ¡No tiene que tener el crédito! ¡Mimilante! Pero, en esto que hablaste previamente, no pienso que nadie... ...que no tiene algún gobierno, ...que no quiere adivar a los izquierdos, ...entonces los agudios, ...me quiere que una emprendedor no es un elefante. no, bueno. no, eso que me dijo. Yo creo que el Mitzotakis, que ha estado en la cuenta con Chavivi en el base de esto que... en el fondo tupa, 200% puso. en el fondo tupa, que se lo que hiciste. Y ya se me dio la entusión. Eso significa, que el Pauxys... Es decir, ya no me lo hiciste en el fondo tupa tupa door to door, porta a porta es de vuesternos de Facebook, que le dieron un poco más eficiente. Sí, sí. Sí, sí. Porque tengo que hacer una publicación y si quieres hacer una publicación para sacar una publicación y tener una mejor suficiencia la obra debe ser de diferentes tipos de personas y no es una particular ¿Va a hacer una publicación para hacer una cálpe en el campo que nos llamaban a la parte de atrás y que nos, porque nos íbamos en la parte de atrás y que nosotros nos llegamos a que acá en un asunto... Mira, mira, vaya bien, mira. Seleece este el llamado de laралesa es el piso Shift, elospherico de Thessaloniki Filipe Auk y Arturi. No sabemos los hombres que las le preguntan ¿no? No tenemos el Percy para poder llegar a la opción T generate la piso de la lata de la Macedonia en Miación de Valencia y el campo ¿Y a tener el título de topics en general que se refiere? ¿O se ha tenido un título de público al parque? Es decir, hay un título de publicidad. ¿Cuál? ¿Puedo saber muchas veces en el Instituto de EBITDA? Muchas gracias. ¿Qué pasa con Pouk? Para tratar de narcotráfico y para evitar la conducción, por la decisión de tu opinión, para evitar la decisión de ocupación. ¿Qué pasa con Pouk? Y el jugador del jugador que hicieron el jugador que estaba haciendo, creo, agonisticamente, el jugador, que el jugador se hicieron en el jugador. ¿Y solo la forma tiene que ir? Sí, sí. Lo pienso. Y me dijo, no. Y yo le decía, ¿qué le haces lo que hiciste? Y hiciste lo que le hiciste. Hoy, el jugador, elegí el jugador, fue lo que hiciste. El jugador, el jugador, fue lo que fue lo que hiciste. Y si, el jugador se le hiciste a partir de octubre y de jubuário, 30 de mares, con salca, pegueron, 4 y 5 en un jardín como vederas y cérgidas, Y cuando llegaron las escuelas, las escuelas, las escuelas, los papas, los papas. Pero ya sabes que cada proponente no formar una ombra, según su nombre. El proponente en la ombra quiere formar siempre. Pero hay proponentes que hacen una cuchilla. En fin, al final, los sentimientos y no se comenzan. ¿Y la diarcaso o la agente de formar una ombra? ¿La agente de? Yo creo que los entrenadores forman una команда Porque forman los personales y psicologicamente En el momento que quieren hacer para que puedan 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 Muy bien ¡Ey fuigues! ¡Nas se cae! Ok, el próximo señor ¡Ele a escuchar! 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 ¡Bras! ¡Ele a escuchar! ¡Que no hay que ver con esta acta, con el brazilliano, para que no puedo! y cómo nos falta ¡Oh no! ¡Oh por esta acta que esta acta claro! ¡Ele a escuchar! Nos expl detto que ¡Ele a escuchar! Nosotros estemos para que no puede hablar Pero nos pueden footer Enero de sujetado se fundamental La waguda o a la derecha de la derecha ¿Va a su vengar Lino? Mira, hay un problema pero la pregunta es si el jugador es el jugador es el jugador en el jugador es el jugador y el jugador que el jugador tiene un jugador con un jugador es que este tipo mu da la diferencia que el jugador se Poorichovic ¿Va a su depender si te lo su depender y es algo que nos ha dado, que es que no es nada que me gusta No, esto es... Y el Berck, dice hacer mal, ¡es que no hay tenido que tener tu b tipo E si puedes tomar un tantito b ¡Aro revés! Tal vez haya ido a su biaques ¡é una video prima de dos años ettos 8 amacos, a la vez ellos peleanan ¡estas su cadena el video vermelo! No, 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 no. ¡¿Te escuches?! ¡¿� tal vez! ¡¿Né, Né, Né, Né Cuéntapsé, émas de su chicoritaria, sabes, que me tienes un trabajo de la cálulla de la cibethera y de la cimbara. ¿Le say cibethera y de la cimbara? ¡Né, con los anomalías! ¡Vacete! ¡Vacete! ¡A, ¡ah, un trabajo! ¡Né, ah! ¡A, eso lo escuchamos y por falta! ¡Né, entonces lo escuchamos, para que me he escuchamos y... ¡¿verdad! ¿Lo escuchamos pues? ¡Vacete! ¡Pero, por qué! ¿Qué hora se que haga aquí? ¿Pozo empieza? ¿Pozo empieza aquí? ¿Pero qué hora se va? ¿De qué hora se va? ¿12 h hora 2,75? ¿Qué hora se va? ¿¿¡Tú fachoso $ 20?! . 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 ầm me me Ana me Yo Lo ya No, pues nunca lo hagas. Entonces, esta historia que conteste ago que hubo tu gano en apoyo. Puede que te pude acueruches a la la escena, tal vez no era solo. 90% de por la escena, no está la escena... Ya no está, ahora te aattes. ¿Ya te hallabas? Ya se lo ha hecho. Cuando estuve en todo. Pues por la historia la Tessaloniki, se fueron 150 mil personas. Después���es eran 350 mil personas y aumentaron el agua de la ciudad. Y en el centro de la ciudad de Thessaloniki, en el centro de la ciudad, los buey, los buey, los buey, los buey, los buey, los buey. Era la Thessaloniki de los 14 hasta el 17, era un hipo-dietnismo, eran pobres, eran pobres, eran pobres, pero eran pobres. Y habían puesto las puertas en el centro, así que, los demás, cuando se vio, 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 se vio... Túmba, túmba, cástra, y pilae, y todos los pivieron. ¿Por qué se vio, aves, se vio, aves, y el piso, se vio, se vio... ¡Telelás, pero en el centro hay un paroxídeos como también hay un paroxídeos. Como le habéis, lo que me gustaría decirles, lo más grande de los compañeros de los amigos de Áry es en el centro. ¡A eso me refiero! ¡A eso! ¡A de ahí! ¡A de ahí! ¡No es más que los paroxídeos! ¡A de ahí! ¡No te olvidéis! ¡Más que no te olvidéis que no hay más que los paroxídeos! ¡Lipón! ¡Pero que se febemos de ahí! ¡Gracias lo que le digo el Raoctópoldo, y lo que lo escucha de los meciénes! ¡Rabón, Raoctópoldo! Lo que lees es el que es el que te quieres. Te quieres tú. Te quieres tú. No te he visto. Te he le llevado a un oro. Para que te he utilizado este oro. Para que te haces un campeón. Yo, el campeón. Te he hecho todo el canal que es el campeonato. En el baoc. Te he hecho todo el campeonato. No, no. Te he hecho todo el campeonato. Te he hecho todo el campeonato. No, no, no. Ya su Anteo! Te arrucisseu el maq, Esta arrucisseu el maq y una pedro de arcos para grandmother. Yn se arrucisseu el maq y un misteriyo nya, no se arrucisseu el maq, no se arrucisseu el maq y un n uno de man Dladiu abdos 4, abdos 4 iERIN, si aun lle este arrucisseu el maq y una pedro de esta a multipla de 2 hrnja. Ti csiu... E agore meu o tiy agore meu? Csiu... Atoz e pekta , e pekta as to csires, poli ka bade. E pekta as e? Pero pekta as ese e, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Se peregrino, por lo que el Vasileys estaba allí, hubieron aristeris, sirizae y chrisaviguites y no hay un parámicró. ¡Más por qué no hay! ¡No hay un parámicró! ¡No hay un parámicró! ¡Polís justo! ¿Pero qué es lo que quiero decir? Si quieres, Kosta. ¿Pues es el nombre? ¡Y yo, Kosta! ¡Kosta, Kosta, ¿mú? ¡Álcusa, ¿a ves! ¡Y psefoforia, como dice el Vasileys, ¡diaudicatía! ¡Había, pero, como se 40 átoma, aquí, los que eran tres, cuatro sirizae, tres, cuatro chrisaviguites, ¡é, no! ¡Más, ¿qué hay que hacerse a los sirizaes? ¡No! 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 ¡Un verás! ¡andal Y quiero que en un adiós que se un diálogo que hizo el Kosty Sorao Basto Vuelos, viene con un exquisito eximpebras, que el mundo, si es que el mundo, si es el que viene de la Hruta Vigia, que es un poco periezo, pero... Que el mundo quiere en el siguiente Vuelo, no es Far West. No, no. El mundo quiere hacer nada que la UE... Sí. Y si bien, si me parece, si, cuando están hablando, Pistelo que allí va a ser un volto más grande por el 30% que se interpretó un cón gespannt. Muy bien, súper bien. Y estoy opuesto a todos. Porque aquí hay una... Tiene que... ...de el vulto de la política. O sea. Yo creo que el cónimo de la paz no tiene la solución. de la repetición y no puede haber una opción de la repetición no, no me parece que hay el más estándar para la repetición del término es una opción esa es una opción de tener una opción pues ya todos mis días bueno, es bueno para el super 3 en la octava en la octava en la octava en la octava en el octava en el octava en elане bueno, se está ¿Hasta que cha February? Right'ta la fecha hoy ¿Quieres reunirte durante el Zoom? ¡Quieres! 40, 90, 90, 98... 659... 54, 3, 40... ¡Muchas! ¡Muchas! en el caso de los esfuerzos de los esfuerzos de los esfuerzos que, por lo tanto, constituen la exaerción de la canóna para que se sientan en la canóna. No, estás bien y solo para los esfuerzos. Gracias. Uno es este. Segundo, es el caso de que voy a utilizar un adóquivo Yo tengo que tener un gran número. Hay que tener un gran número de discapacidad. A veces, muchas veces. Que tienen muchas veces más difíciles de la vida. Y de la mayor parte de la vida. Como por ejemplo. ¿Analogando la edad? Como parámbresos, no hay la época. Cuando hice el Lugón, me pivé una hora, en la primera vez haré dos meses para que me atrarnese. No, cuando hice el Lugón, me pudo ver cómo acabaste. Cuando hice el Lugón, cuando hice el Lugón con el Chorna, En el Sluid, el que había visto en el cine con el Mali Klikén y el Lórez Olívia, un gran explíxión para el Alexandráky, que tenía un gran desembre mía. ¿Ten tenía un alto alto rol? Sí, sí. El que estaba en el final de la década de 10 minutos, el que estaba agonizando con el viejero tera, que se llamaba Dmitry Schorn. Porque, pues, hay una escena de 1000 lejos, porque la escena de Mali Klikén es más amplio del hielo. de la biblia voy a hacer esto y voy a decir que el dea de los iconos no puede nunca se caja de los ojos hasta ahora esta es la magia de la ciencia del moderno mundo ¿no, pero señor Kostas si no hay una habilidad de la habilidad y de la vida para que se mantiene la imagen es muy difícil ¿Qué es lo que se puede hacer con el libro? Es lo que se puede hacer. ¿Puedo hacer un libro? Pero y luego... 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 Y después... Y luego... Y... Y a poco... Y, a poco... Y, a poco... Lo que esta... Es... Es... Ok... Y, billy... Y... ¿No? Sí. ¿O Karababas? ¿O Karababas? ¿No? 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 Se ha escrito, enseño que nuestros compro tragen beneficio de Film 향os, en este texto budo me parece que no quiero obviolı. Entonces Or, ¿qué dirá más bien claro? Cuatro, fue lo que viste antes, quizás es un error hecho de gracia, Vs de la surpresa, es del supuesto. Eso es mal escuchar algo. Si tú no Nestor es algopelled, si te quiero ver las guardias por favor Sí, seguro. Aplausos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. me encanta otra vez y la que paralo el día antes y el game pasado pasado siguiente para estar con el maestro a ver la vivienda donde termino el día que la humanità 2 y el combino yo tengo una casa Pero si tienes el micrófono que te vienes, es un 20 años. ¿Qué te vienes con el micrófono? No te trabaro. ¿Te vienes? ¿Tú me vienes el micrófono? ¡Giúrgos! ¿No te darás la capacidad de este tipo de género que la utiliza este tipo de posicionamiento? ¡Safoso! ¡Safoso! ¡Ala vienes que no te trabaro! Pero pueden ser la capacidad de entender que tienen un problema en la expresión. Y que tienen la posibilidad de expresar lo que deberían expresar. Los da el el gobierno más sobre todo lo que debería. Lo que dice el gobierno, si lo ves en internet, es algo que no lo ves. Tienes que ver mucho para ver. Si lo ves en el tema de la imagen. No, no lo ves. Es muy ánfilo el proyecto. HALYÁ PÍXEL Y GENENICOTERA ELECTO Y CÁCTIA DE GINETE, SU VUGÁZES PYRIÁ EMPASTE ENTREME, ESPECIAL DENETE O RAPTOBOLOUS HAI PÁRRIE VOTEA APO TO INTERNET STO INTERNETE BAIRE NO APEFRIMTHI LAYIKO DIGAZTIRIO VLEEPISI AQUI PÉRRA 40 ÁTOμα CÓVIZE FÁCZES DEN TUS VLEEPISI GEOGRAPHONO DEN TRABANE EMPASI UNE LAPTOB INTERNET EMPASI AQUI PÉRRA EMPASI pero aquí está la vida, las escuelas están en internet y están en maquillaje pero aquí puedes hacer un diálogo y el live es muy difícil en un 20 años, que no hay que decir nada, es muy difícil de decir algo Yo, por supuesto, no puedo escuchar la escuelas como un diálogo Es un tema muy sencillo, no puedo decir nada La 2Xْ Estadí Instructo El Segui yo tengo un stocos aquí Martesh 50 años yo viví tal una nueva compañera los costos lotos mis 26 verme 나�icação ¿te estás le Pino ? ¿Cabrán ? ¿Cabrán ? ¿Cabrán ? ¿Decad del año? ¿Cabrán ? ¡Vacrán ! ¡Vacrán ! ¿Qué gracias ? ¿Vacrán ! ¿Vacrán ! ¿Vacrán ! ¿Siguro ? ¿Lo alenaste ? Ego e me? E si, καλη maera E si, καλη maera καλωστο Thrasyboulos από αρχαία αγορα Thrasyboulos Thrasyboulos από αρχαία αγορα Ναι Θανατικός χριστιανός Σε λίγο θα σου ζητήσω να πεις και το πιστεύω Κατάλαμε ο βασιλάκιο να βοουμε Καλά είσαι Τι λέει ρε Billy Τι να σου πω Τι να σου πω Bill να σε πει ο πεθερός σου μιλάμε θα φταίω ρε Bill Ένα βράδυ είχα βάλει του Thrasyboulos να πούμε Να πάρει τηλέφωνο τον κόσμο Για να το κάνει κύριμα χριστιανισμού Τέτοιος σου περάσπου νικατών τον κόσμο Δεν είσαι τι να σε πω ρε Μπεράς να πούμε ήμουνα κάποτε ρε φίλε Εντάξει Όλοι λάθηκαν Μετανόηση Όλοι κάνουμε λάθη ρε φίλε Εγώ την ψηλιάστηκα Άρα από Ισπανούς να πω Από τότε Εκείνο 157 χριστιαζουλίες είχε κάνει Και ο Κώστας Κάποτε σου περάσει Άρα το πρόλογο που λέει Κάτσε κάτσε έχεις αποδείξεις Ή υποστηρίζεις την αποψή σου σε αποχρώσες ενδείξεις Εντάξει Εντάξει να σου πω την ανέντια τον Κώστα τον είχε γνωρίσει Το 98 να πούμε εκεί στα Αντολική Στράκη Ήταν ένα σούπερ μάρκετ Ήταν ένα σούπερ μάρκετ Άρα το πάντο Τα βέρον του Χοντρού να πούμε Και θυμάμαι ότι δεν τον γνώρισα τότε Γιατί εντάξει δεν τον γνώρισε κανείς ο Κώστα Και θυμάμαι ότι είχαμε κάνα αντρικό φωτοκαραγγόρα να πούμε Γιατί αυτός δεν τα έχουν εκεί στους συνδεσμίτες Εγώ τους υποστήρισα Εσύ με μία τόσο Ήτανε εφήρμα τότε και έλεγε Μη με δώσεις τον αέρα αυτά που λέω Τα λέμε μεταξύ μας Λέω όχι ερντάς εδώ Άπως ξέρω και ποιος είστε Δεν τον ήξερα να πω Μπορείτε εφήρμα το ξέρουν όλοι να πω Πάντως δεν είναι πιστεύουμε ότι ο Κωστοί θέλει υποσπάθει να πω Αλλά και όλα αυτά που έλεγε το 98 Να πω 97 Να πω 98 για τους συνδεσμίτες Έπεσε μέσα μετά από χρόνια Τον θυμίθηκα λέω έφτη Εεε в σχολιασμοί Τον σχολιασμοί Μόνο τα νούμερα Τον τσόκεδο μου είχε πει τότε να μ Ναι ναι ¡Eso es igual a mis estar! Mira, en 1998, me hicieron cindesos, los que hicieron una vanguardia de patatudis, y era un cindesmo en 1998, los maquedones, entonces, con el Ghermele, el presidente, quien le dieron a patatudis, con la patatudis, con la patatudis, y le dieron f!!! Y éloque, el presidente, y los que se le dieron, y los diputados, ahí se le dieron que ya no sé, se le dieron el titulo de pirataara, lo que hicieron este es el primer capito del Metrópolis es el primer capito de 1998, que hicieron una patatudis, Al Estado susiquen nosotras mi me como me me si choco Kosta a su either no se vio que alguien lo ha visto es verdadero era verdadero me da me da he de veras algo que haya dicho que el señor como es es verdadero porque en elduo 68 y 69 el padre suп 죽é en Aris y dice en 69 el padre señor que era grande del primer que se fue대o la segunda que el peregrin la administración de Pueyr le peregrin le peregrin le peregrin le peregrin le peregrin los guiam le peregrin y el cabana y lo peregrin y le peregrin le peregrin M3 do los que son para mí Oficial es un modelo deσιacиться de algunos, pero lo es muy como un modelo de hecho. Lo único que por ejemplo? de la primera semana un piso de la f había sido ese delante Ah, clarogang el papé tú traves tubos en su Nari. ¿Lés ausencia Sr. Aquis Reggio piere Koso de su comer on no el turvá ABO de su vac bö площado de suヒ darce el caldejo a zu Nari en 1980 y ahí here se que seguramente estos barrigos en general el BB40 que fue pagado por el BB40 que el BB40 que se terminó a LPD por el Bála pide el BB40 que fue pagado por el perfil de la addir dieron el BB40 que tr точки de la el BB40 que era el BB60 que es algo que hiciera el BB40 que era el BB40 que había El Saráfi, dice que fue el primer que se le puso en el campano, pero le puso en el de los que se le puso en el campano. Y después, el Zervas, con el fracano, con el fracano. ¡Muy bien! Si, mira, el Guerín, ¿cuál es el campano? ¿Pero lo puso en el campano? No sé si, pero el Guerín, el Saráfi fue el primer que se le puso en el campano. Cuando se le puso en el campano, el campano estaba en el campano, pero se le puso en el campano, El ¿Qué dices? ¿Qué dices de los accidentes? ¿Qué dices de la undertaken? Alciedos de la experiencia, ¿qué ha hecho? Cupo oxios. ¿Qué dices de su cicatón? ¿Qué dices tú? ¿Al mí no? ¿De las arociones? Sí, sí. ¿Qué dices de la cabeza y te disminiaste tu? Entonces, ¿cien dices de ella? Ay, sí, claro. Y, claro. Y, el momento de qué estaba. Él dijo, le preguntaba que estaba, lo que me acababa la idea de la entrada del año aquí. De la idea de las décadas en la�� de la década de la década. De la idea de ¿qué le preguntaron? Ay, sí. Fue cuando querían la duda y bueno, lo que sabían porque él dijo que no iba a él. El momento fue el momento a la duda en la década. Fue de la década en una década en la década en la década. que sé al final de una encicilada que le dicen éxos cambas y se tenga una corte para definir todo el tercero y lo fué y la maldito no vaya a buscar un fapak y le dije éxos cambas no no se sabe qué lógico a la de abilada ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo le llamaba otro otro mes por ejemplo para un artista de grado de 200 millones de dólares ¿Préciende? En la Nación con 25 millones de dólares Dánico Stiverder. Sustos. Xeroxediky kinesis. Kali kinesis? Ate, bravo. Kaya to bekti pa na po lo. Tha so sotit o bekti pa na po lo. Tha so sotit o bekti pa na po lo. Tereftaya grami. Chayerete. Chayerete. Kolem aftos. Eseis eiste aftos. Koleispaara. Chayerete. Kolem me probleemati se kato que afto sube pólio. O Gavros kui epe Posso lege thasas geolioποιήσume aco ma Posso lege thasas geolioποιήσume aco ma P секw a Pou sa paga torno placeun plus s ﷺ Ooo chu chi an paume Questo co se quer Kaya aftos. Kiko Kau scanu man Tame wろうبر Kokeo. Kolemu. Kiashes mul mygro WECA Tu manner Deciding Kolem ju Kestone Lege thasas geolio fo son Kolem Kolem Karme Kolem Come on, si no ya se le darse a punto de tomo el marzo.. Si no me vamos a hacer una pregunta para acudirme, ¿IF está hecho? Dios me vaya mas. Si, cuando le damos a la cara al FAS, lo tenían preguntado por el campeonato de Ljarisa, él dijo que de la segunda, él不管 es entre el campeonato y el palo de la fienda, él es muy genónimo. El mismo te ha apoyado siempre para el campeonato con el campeonato. ¿Hay esta nueva situación en lahtera? No ese es un sé como se está nombrado. Quería consistently en la RUT selectifora Entonces, el concepto que Nikola tiene esa ocurre, que ahora weld, están a русmadista los programas que avance. En general el tema filmed elありがとうございました Tan mentions la carga o 연 zelfs Que se le apliegan los cambios o donde se puso oxídeos a y oxídeos que se puso olimpiaco y renacolado para que se puso cagustos por eso usted dirige que si se puso... É muy importante este es un alinto y que se puso... Se puso... Estudio, fue bastante acumulado y es un problema es muy importante un saludo a este anuncio le ponsanto esta ascolla acepto en un saludo un saludo este es un saludo un saludo este se que le dice no no nada nada que nos sin iriza sin e było con elemonie con el profesor en un equipo con un compañero pero, se pere con un saludo y le struggles y dice es un saludo es un saludo es un saludo es un saludo No, 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 no.